... ...juega con más efecto. Cuando quiero hacer una bola de mantenimiento, voy a intentar ir a buscar la pelota más delante, el peso del cuerpo ya hacia delante, y procura no darle tanto efecto. Para que la pelota sea viva. Aquí es importante golpear la pelota cuando está subiendo. No esperes a golpearla cuando la pelota ya ha empezado el descenso. Y cuando finalmente quiere hacer un golpe ganador, fijaros, va rápidamente a buscar la pelota hacia delante, entra dentro de la pista y acaba el movimiento con todo el peso del cuerpo hacia delante, incluso acaba con el pie derecho, con el pie izquierdo delante del pie derecho. La idea cuando va a hacer este golpe, el golpe de ataque, es tocar la pelota por la parte de arriba, para poder cerrarla, ya que lo que queremos es dar mucha velocidad. Es muy importante cuando queremos golpear la pelota. Bueno, ahora vamos a comentar los errores que en el juego se van produciendo. Ahora, por ejemplo, ha golpeado totalmente con el cuerpo echado para atrás. Eso hace que pierda velocidad y control. Otro fallo que lo ha producido ahora mismo ha sido el tirar solamente de brazo, no ayudarse de nada, para nada con las piernas y encima ha cerrado la cabeza de la raqueta demasiado pronto. Eso hace que la pelota quede corta muchas veces. La vamos a tirar a la red y otras veces no va a pasar del cuadro de saque. Otro error frecuente es elegir mal la jugada. Hay veces que Rafael tiene que hacer un golpe ganador y se limita a hacer una bola de mantenimiento. Eso que entra dentro de los errores tácticos también tiene una parte de fallo técnico. Cuando tú tienes una bola para atacar, tienes que decidirte totalmente a atacar. No tienes que hacer una bola intermedia. Porque en muchas ocasiones, si tú no atacas bien esta pelota, la siguiente ya no es el contrario que te la va a atacar. Tú ya no tendrás ocasión de poder ganar el punto. Es muy importante cuando queremos golpear la pelota, bueno, cuando queremos hacer un golpe ganador. Rafael siempre lo que busca es jugar con el brazo relajado y con un buen giro de muñeca. A veces es debido a la tensión del juego, otras porque hemos golpeado demasiado pronto, demasiado cerca del cuerpo. En lugar de jugar con el brazo relajado, jugamos con el brazo demasiado tenso. Aquí es importante golpear la pelota cuando estás subiendo. No esperes a golpearla cuando la pelota ya te ha empezado el descenso. De todos modos, el error más frecuente que realiza Rafael, creo que todos los que liftan mucho, es dejar la pelota corta. Eso se produce habitualmente porque en vez de golpear hacia adelante, Rafael sube demasiado pronto la cara de la raqueta. Cuando veáis que la bola os queda corta, debemos intentar en el siguiente golpe alargar más el brazo hacia adelante. Es muy importante jugar largo, siempre intentar jugar cerca de la línea del fondo. Y cuando finalmente quiere hacer un golpe ganador, fijaros, va rápidamente a buscar la pelota. Entra dentro de la pista y acaba el movimiento con todo el peso del cuerpo hacia delante. Intenta jugar largo. Vamos. No dejes caer la pelota. El cuerpo apoyado hacia delante. Un poco más alta la bola. Levanta, levanta. Bien. Arriba, arriba. Vamos, drive paralelo. Vamos. La posición de los pies es más cerrada ahora. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Bien. Jugamos largo. Bien. Buena. Lechona un poco más. Nuestra idea es jugar largo. Fuerte y con control. Lechonamos. No dejes caer la pelota. Intenta golpearla cuando la pelota sube. Toma. Toma. Va. 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 ¿Cuándo sube? Bien. Vamos, entra, entra. Ya. Bien, hacia delante, hacia delante, bueno, abre bien las piernas, muy bien, abre bien las piernas, no sueltes la muñeca, va, demasiado lejos del cuerpo, cuando la pelota sube, bien, no cierres tan pronto. Este tío me falla, basta, entra hacia delante, más delante, estamos cerrando demasiado pronto, bien, la punta hacia delante, bien, más hacia delante, bueno, más impacto, bueno, vamos, delante, delante, bien, muy bien, va, bien, vamos, bien, entre pegar, rápido, tope, bien, vamos, va, bien, va, vale, entra, entra, remata, va, aquí está la primera alta, la segunda con velocidad y la tercera remate, va, estás, va, bien, va, rápido, bien, remate, remate, eso es, va, va, otra, no te pares, arriba, bien, vamos, bien, remata y apóyate más hacia delante, eso es, bien. Bueno, ahora practicamos el drive defensivo, bueno, ahora practicamos el drive defensivo, te pones delante de la línea, yo te la tiro larga hacia atrás, 6 bolas, bien, 6 bolas, bueno, vamos a hacer 5 bolas, va, estás, va, bien, tienes que irte más atrás, va, bien, las piernas un poco más flexionadas, bien, vamos, bien, va, remata, remata y está la última, bien. Bien, va, bien, va, vamos, bien, va, vamos, son 6 bolas, hacemos una alta defensiva, y rematamos, alta defensiva cruzada, remate en diagonal hacia mi derecha, vamos, va, bien, atrás, 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 déjala caer un poco más, remata, 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 bien, vete a buscarla más atrás, bien, vamos, remata hacia abajo, bien, muy bien. Golpe defensivo, una bola de recuperación alta y cruzada, para después hacer un remate de drive, con potencia al otro lado, vale, ¿estamos?, ponte un poco más adelante, ponte un poco más adelante, vale, con tranquilidad, da igual si la primera bola cae un poco, va, atrás, bien, rematamos, entra, 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 va, bien, atrás, aguanta, bien, entra, 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 va, bien, vete hacia atrás, aguanta bien, bien, acaba subiendo, va, bien, muy bien. Ahora veremos imágenes como Rafael trabaja el punto, hasta poder meter un drive ganador. A veces lo consigue de forma rápida y otras tiene que trabajarlo mucho más. Aquí vemos que ha tenido que golpear tres o cuatro veces la pelota hasta que ha podido conectar el drive paralelo. En esta ocasión se ha ido defendiendo hasta que él ha podido contraatacar y otra vez lo mismo, drive potente cerca de la línea. Consigue un revés muy largo, está atacando el revés de su rival hasta que consigue un revés muy largo, el rival se la deja corta y otra vez entra con el drive paralelo. Aquí ha sido mucho más rápido, con dos golpes ha tenido el hueco hecho. Normalmente Rafael consigue dejarse una buena acción de punto cuando mete uno o dos drives muy altos. Se hace mucho daño al rival y le suelen dejar la pelota bastante corta. A veces lo consigue a base de repeticiones sobre el golpe flojo de su rival y otras veces moviéndole de lado a lado. Hasta luego a todos, esperamos que os lo hayáis pasado bien y que os haya servido. Nos vemos en el siguiente capítulo en el cual nos ocuparemos del revés. Gracias por ver el video.